¡Suscríbete! Y de vez en cuando ciertas personitas publican cosas que a lo mejor no van a ver aquí en el canal Cosas como mensajes, previews de los videos o cosas así O les pregunto sobre el canal Pueden hablar más directamente con los miembros del canal Así que deberían meterse infelices ¿Marie pone audios de su voz sexy? No, no, no Lo hace, es que nada más lo hace en la página Así que si no entran en la página no van a poder escucharla nunca Así que entran en la página porque Mari grababa los audios y los pone, ¿verdad Mari? Digo sí Ven, ven, Mari lo hace, o sea que entren porque si no se lo van a perder Así que nada, esto es muy corto pero bueno Gente, subimos, con este son cuatro videos en un solo día Es épico En fin, yo soy Drash Yo soy Kuja Y yo soy Megu y nos vemos en otro video de Reborn Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!